Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarte Empieza ya mujer no tengas miedo quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué hogar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¿Y cómo es ser? ¿En qué hogar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?